Aplausos 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga! Nos falta por ahora ¿Estamos hecho Tsunami? ¡No! ¡Tsunami! ¡Invitación! ¡Venga! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡ Success! ¡Suscríbete! ¡Nos sitios lejos del Rosario suficiente! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga arriba! ¡A ver cómo va! ¡Preparado! ¡Parada cardíaca! ¡Venga arriba! ¡Venga arriba! ¡Cuidado! ¡Venga arriba! ¡Probidado! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Aiza! ¡Acadentamiento! ¡Gracias! 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 ¡Quatro! ¡Quatro! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Venga! ¡Número! ¡Dos! ¡Gracias! 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 ¡Separados! ¡3! ¡Gay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!